Creo que si ya las dos entidades, si ayer el presidente de la FIFA señala que tiene 27 títulos, ya está. Y hay otro episodio que pasó y que es polémico, es muy polémico, pero que creo que de alguna manera ya hay que ser hidalgos, ¿no? Si el presidente de la FIFA se presenta y señala de que universitario tiene 27 títulos, creo que ya está, ¿no? Por lo del 34. Exacto, esa polémica del 34. La federación, la asociación, la FIFA, Comebol, todo el mundo reconoce universitario. No discuto los argumentos de alianza, es un tema que nació hace 11 años, creo que se despertó el tema. Pero bueno, hay un tema de oficialismo y en este caso la federación peruana, y ayer con el pronunciamiento de la FIFA creo que ya de alguna manera, yo sé que técnicamente la federación todavía puede revertir, bueno, en fin, pero creo que si ya las dos entidades, si ayer el presidente de la FIFA señala que tiene 27 títulos, ya está. No desconozco la historia, no desconozco los argumentos de alianza, pero ya si el ente oficial lo dice, bueno, ya está. Creo que no habría mucho que discutir, ¿no? Igual, insisto, el tema es polémico porque puede llamar de repente o puede hablar alguien con un historiador de alianza o alguien que sea especialista en derecho y puede hablar del tema, que si eso, bueno, en fin, pero ya está. Yo solamente quería señalar, ¿no? El mensaje de Gian Infantino, el presidente de la FIFA. Muy fuerte esa imagen, ¿no? Esas palabras que lo diga el presidente de FIFA. De repente, bueno, le dijeron, ¿no? Que hable y todo eso. No sé si habrá averigado, no tengo información sobre eso. Pero bueno, es lo que se vio ver que en tu aniversario hable el presidente de FIFA es muy fuerte. Es fuerte, es fuerte. Es muy fuerte la imagen. Bien ahí, buen momento se vio en la noche de la U.